There's no place I'd rather be Desde la zona del inicio Tomando el camino por la parte derecha Aquí vamos a encontrar esta piedra con esas calaveras Estas calaveras las vamos a poner en unos pilares Alrededor del mapa La primera ubicación es en el spawn La segunda que podemos encontrar es abajo Donde se encuentran los experimentos La tercera ubicación es donde está el avión destruido Y la última ubicación es en el muelle ¿Qué hay que hacer con esos pilares? ¿O qué hay que hacer con las calaveras? Bueno, básicamente lo que tienen que hacer es Ver el símbolo que está en el pilar Y tomar la calavera de la piedra Y llevarla a este pilar Y insertarla Al hacer esto se va a iniciar Un ritual en el cual van a aparecer Zombies, estos zombies no dan puntos Y lo que tenemos que hacer es proteger La calavera en lo que se va Purificando, ¿de acuerdo? Entonces al hacer esto después de cierto tiempo Vamos a ver como la calavera Queda blanca completamente Y la vamos a poder volver a tomar Una vez que la tomemos En cada pilar y que hagamos este proceso Cuatro veces seguidas Vamos a proceder a devolver las cuatro calaveras Obviamente si están jugando en solo Tienen que hacer de uno en uno los pilares Cuando hacen esto Se va a abrir una puerta Que nos va a poder dirigir A esta zona Que es un ritual donde encontramos La cabeza de Natsahue Lo que va a pasar a continuación Es que van a empezar a salir Gatekeepers Y tenemos que matarlos Cada uno va a entregarnos su alma Y va a ir dirigida directamente A la cabeza Y listo Lo único que ya tenemos que hacer Es simplemente matar Hasta que ya termine el ritual Y a continuación Vamos a poder proceder A tomar la calavera Y con esto Vamos a obtener El logro del sacrificio supremo Y al mismo tiempo El arma de especialista De este mapa Este es el único paso Que hasta ahorita Conozco Que se puede buggear Que les puede dar error En el Playstation 4 Pero bueno Eso ya Esperemos que algún día Lo parten Señores Mientras tanto Yo les pido Si tienen alguna duda Algún comentario Déjenla Ahí ya saben dónde Y este es Kiven Nos vemos en el próximo tutorial Hasta luego Bye